El General Atomix MQ-9 Reaper, segador en inglés, originalmente conocido como Predator B, es un vehículo aéreo no tripulado, UAV, desarrollado por la compañía estadounidense General Atomix Aeronautical Systems para su uso en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos, la Real Fuerza Aérea Británica, la Fuerza Aérea Italiana y el Ejército del Aire de España. En su uso como vehículo aéreo de combate no tripulado, el MQ-9 es el primer UAV de ataque diseñado para vigilancia de larga duración y de gran altitud. El MQ-9 es una aeronave de mayor tamaño y de mayor capacidad que su predecesor, el MQ-1 Predator. El MQ-9 dispone de un turbopropulsor de 950 caballos de potencia, que supone una mayor potencia frente al motor de pistón de 119 caballos del Predator. El incremento de potencia permite transportar al Reaper 15 veces más cargamento y tener una velocidad de crucero tres veces mayor que la del MQ-1. Con el éxito del MQ-1 en combate, General Atomix anticipó el deseo de la Fuerza Aérea de un avión actualizado y utilizando sus propios fondos, diseñó el Predator B. General Atomix comenzó el desarrollo del Reaper con el Predator B-001, un prototipo que voló el 2 de febrero de 2001. El B-001 fue propulsado por un motor de turbohélice a Yesin Algarret Airesearch TP-E331-10T con 950 HP, 712 kW. El avión estaba basado en el fuselaje del MQ-1, excepto con un fuselaje ampliado y las alas eran alargadas de 14,6 a 20 metros. El B-001 tenía una velocidad de 444 kilómetros por hora y podía llevar una carga de 340 kilos a una altitud de 15,2 kilómetros con una autonomía de 30 horas. La compañía había mejorado el diseño teniendo dos variantes distintas. La primera fue una versión a reacción. El Predator B-002 fue equipado con un motor turbofan Williams FJ44 2A de 10.2 KN de empuje. Tenía una capacidad de carga de 215 kilos, un techo de 18,3 kilómetros y una autonomía de 12 horas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos solicitó dos fuselajes para su evaluación, entregados en 2007. Los dos primeros aviones entregados fueron los prototipos B-001 y B-002, ahora expuestos en el Museo de la USAF en la base aérea de Uripp Patterson. El B-002 originalmente estaba equipado con el motor FJ44 pero fue eliminado y se instaló un TP-E331-10T. La segunda variante que se diseñó fue el Predator B-003, denominado por GEA como el Altai, que tiene un fuselaje nuevo con una envergadura de 25,6 metros y un peso de despegue de alrededor de 3.175 kilos. Como el Predator B-001, funciona con un motor turbohélice TP-331-10T. Esta variante tiene una capacidad de carga de 1.360 kilos, un límite máximo de 15,8 kilómetros y una autonomía de 36 horas. El sistema típico de LQ-9 se compone de varios aviones, estaciones de control en la tierra, satélites y tripulaciones de vuelo y mantenimiento. El avión es impulsado por un turbohélice de 950 caballos de fuerza, con una velocidad máxima de unos 480 kilómetros por hora y una velocidad de crucero de 278 kilómetros por hora. Para satisfacer requerimientos de combate, el MQ-9 desarrolla sus capacidades utilizando kits de misión de varias combinaciones de cargas de armas y sensores. La suite de Raiteon AN-AS52 cuenta con un sensor de la selección multiespectral que incluye una TV con luz de color monocroma, infrarrojo, y se intensificada con un designador de destino telémetro de láser para selección objetivos con láser para municiones guiadas. Los operadores, estacionados en bases como base de la Fuerza Aérea de Creech, cerca de Las Vegas, pueden buscar objetivos y observar el terreno mediante una serie de sensores, incluyendo una cámara térmica. Se estima que la cámara integrada es capaz de leer una matrícula a 3 kilómetros, llegando al operador en 1,2 segundos a través de un enlace por satélite. El MQ-9 está equipado con 6 pilones o puntos de anclaje. Las sujeciones exteriores pueden llevar un máximo de 680 kilos cada una y permitir el transporte de tanques externos de combustible. Las sujeciones interiores pueden transportar un máximo de 270 kilos cada una, mientras las sujeciones exteriores más pequeñas pueden transportar un máximo de 90 kilos cada. Un MQ-9 con dos tanques de combustible externos de 450 kilos y 2.250 kilos de municiones, tiene una autonomía de 42 horas y de 14 horas totalmente cargado. El MQ-9 dispone de una gran variedad de armas, incluidas bombas guiadas por láser GBU-12 Pavewai, misiles aire-tierra AGM-114 G-Fire, misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder y más recientemente, bombas GBU-38 G-DAM. Se están haciendo pruebas para permitir la inclusión de misiles aire-aire AIM-92 Stinger. En octubre de 2001, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos firmó un contrato con GEA con el fin de comprar dos Predator B003S para evaluación, con opción a más pedidos. Los primeros MQ-9S de prueba fueron entregados a la Fuerza Aérea en 2002. La denominación Altair no siguió en la aeronave en pruebas, ya que la Fuerza Aérea continúa refiriéndose al sistema como Predator B hasta que fue renombrado REAPER. Altair se convirtió en cambio en la designación para la versión desarmada de la NASA. Sin embargo, el fabricante utiliza el término para referirse al prototipo B001. La USAF cree que el Predator B ofrecerá un capacidad mejorada de persistencia mortal, con el RP-B volando sobre un área de combate noche y día esperando un objetivo. En esta función, un RP-B armado complementa perfectamente un bombardero tripulado. Un avión de ataque tripulado puede utilizarse para colocar grandes cantidades de municiones en un objetivo, mientras un RP-B de menor coste puede mantenerse en funcionamiento casi continuamente, con los controladores de tierra trabajando en turnos, llevando una carga de artillería ligera para destruir objetivos. En octubre de 2007, la Fuerza Aérea estadounidense adquirió nueve REAPERS y en diciembre de 2010, otros 57 con planes de comprar 272 más, para un total de 329 aparatos. El 18 de mayo de 2006, la Administración Federal de Aviación emitió un certificado de autorización que permite a los MQ-1 y MQ-9 volar en espacio aéreo civil de Estados Unidos para buscar a los supervivientes de desastres. Las solicitudes fueron aprobadas en 2005 para que los aviones pudieran ser utilizados en operaciones de búsqueda y rescate tras el huracán Katrina, pero al no existir ninguna autorización de la Administración Federal de Aviación en ese momento, no se emplearon estos aviones. En septiembre de 2007, el MQ-9 fue desplegado en Irak en Balad, la mayor base aérea estadounidense en Irak. El 28 de octubre de 2007 hizo su primer blanco, disparando un misil Jeyfaire contra insurgentes de Afganistán en la región de Derrabo de la provincia montañosa de Azara. La misión fue un éxito, dijo la Fuerza Aérea de Comando Central de Estados Unidos. General Atomix diseñó una versión naval del REAPER, llamado MARINER, para cubrir los requisitos del programa del Ejército de los Estados Unidos, para amplia zona marítima de vigilancia. El diseño tendría una mayor capacidad de combustible para poder tener una autonomía de hasta 49 horas. Las propuestas variaciones en el diseño final incluyen uno diseñado para operaciones embarcadas con alas plegables para su transporte en bodegas, tren de aterrizaje más corto y más resistente, un gancho de detención, superficies de vuelo ventral reducida o eliminada y seis pilones, con una capacidad de carga total de 1.360 kilos. Finalmente el Northrop Uruman RQ-4 Global Hawk fue anunciado el ganador del concurso en detrimento del REAPER. La NASA inicialmente había expresado cierto interés en una versión de la variante B002 impulsados por Turbofan, pero en su lugar ha alquilado una versión desarmada del REAPER, que lleva el nombre de la empresa de G.A.C. Altair. Altair es uno de los primeros tres aviones Predator B. Los otros dos aviones, conocidos como Predator B001 y Predator B002, tenían un peso bruto máximo de 3.400 kilos. El Altair difiere de estos modelos en que tiene una envergadura de 86 metros de largo, mayores que los primeros MQ-9 y el actual de 20 pies. El Altair ha mejorado los sistemas de avión ICA que mejor pueda volar en espacio aéreo civil controlada por la Administración Federal de Aviación y demostrar capacidad de mando y control sobre el horizonte desde una estación terrestre. Estos aviones son utilizados por empresas de ciencias de la Tierra de la NASA como parte del programa de ErastNASA para realizar misiones científicas sobre ubicación. En noviembre de 2006, el Centro Driden de Investigaciones de Vuelo de la NASA obtuvo un MQ-9 de General Atomix Aeronautical Sisters. El avión ha sido nombrado ICANA y su objetivo principal es el programa de ciencia suborbital dentro de la dirección de la misión de ciencia. La NASA también adquirió una estación de control de tierra en un remolque móvil. Este avión fue utilizado ampliamente para el estudio de los incendios forestales en California de octubre de 2007. Los datos se utilizan para desplegar medios terrestres de extinción en las áreas más necesitadas. La Oficina de California de Servicios de Emergencia pidió apoyo a la NASA para combatir el fuego de la esperanza y en menos de 24 horas el General Atomix Altair, variante de la NASA de los Predator B, se lanzó en una misión de 16 horas para delimitar el perímetro del incendio. El Altair acababa de regresar de una prueba un día antes de que comenzara el incendio de la esperanza de la misión. La investigación de asignación de fuego es un proyecto conjunto con la NASA y el Servicio de Bosques. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza opera 7MQ-9S. Cinco son Predator B, dos con base en Dakota del Norte, en la base de la Fuerza Aérea de Grand Forks y tres en Arizona, en Fort Huachuca. Estos aviones están equipados con sensores de radar de apertura sintética de GA Asilince y MTSB electro-optical infrarrojo de Raytheon. El CBP tiene también dos MQ-9 marítimos llamados Guardians estacionados en Cabo Cañaveral, Florida y en Navala Estatio en Corpus Christi, Texas. Los Guardians están equipados con un radar de búsqueda marina Seabue y el sensor de infrarrojos electro-óptico está optimizado para operaciones marítimas. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA, encargó inicialmente un para el Servicio de Patrulla de Frontera, contemplado como el MQ-9 CBP-101, equipado con el Sarlince, AX incorpora una radio ARC-210 y otros sensores y equipos de comunicaciones. CBP-104 fue mejorado con sensores de MTS, AEOIR y enlace de control y comando de satélite de Bandacu. Comenzó sus operaciones el 4 de octubre de 2005, pero el 25 de abril de 2006, el aparato se estrelló en el desierto de Arizona. La NTSB determinada, Registro de Identificación, CHI-06MA-12121 que la causa del accidente fue probablemente un error del piloto en tierra de la aeronave en el uso de una lista de comprobación. Durante su periodo de funcionamiento, el avión voló 959 horas de patrulla y participó en 2.309 detenciones. También contribuyó a la incautación de cuatro vehículos y 3.750 kilos de marihuana. Debido a estos éxitos, un segundo reaper, llamado CBP-104, inicialmente denominada CBP-102, fue entregado el septiembre de 2006 y comenzó las operaciones de protección de frontera limitada el 18 de octubre de 2006. El programa se amplió el 16 de febrero de 2009, incluyendo patrullas en la frontera canadiense donde funcionarios estadounidenses estaban preocupados por la explotación de la frontera por traficantes de drogas, los migrantes y los terroristas. En junio de 2011 los reaper habían volado 10.000 horas, facilitando la detención de 4.865 indocumentados y 238 traficantes de drogas. Esto fue el 1,5% del número total de inmigrantes ilegales capturados en el mismo periodo, 327.577, con un coste de 3.600 dólares por hora, calculado a 7.054 dólares para cada inmigrante ilegal o traficante de drogas capturado. Paralelamente a estas operaciones, el GAO también puso en marcha un programa denominado Miguel Grande que consistía en una avioneta Cessna tripulada con un sensor de infrarrojos, FLIR, adquirida y operada con un coste de 1,2 millones de dólares para un año. Según el PSOE, el programa de Cessna FLIR obtuvo la detención de 6.500 a 8.000 extranjeros indocumentados y la incautación de 54 millones de dólares en marihuana. Esas cifras suponen un costo por extranjero ilegal para el Cessna de 230 dólares por extranjero, por los 7.054 dólares del dron Reaper. Algunos de los operadores del MQ-9 Reaper son, en enero de 2018 el Ministerio de Defensa belga eligió el MQ-9 para cubrir sus necesidades de un dron de altitud media y largo alcance. En octubre del mismo año se confirmó la selección del MQ-9B en su variante Ski Guardian, siendo su rol principal del reconocimiento, lo cual sugiere que no se le implementarán armas. En marzo de 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la venta de 4 MQ-9B Ski Guardian por 600 millones de dólares. Ejército del Aire de España, el 223 Escuadrón del Ala 23 destacada en Talavera la Real España compró 4 dron Reaper en versión bloque 5 y equipo asociado por 158 millones de dólares. Los dos primeros llegaron en diciembre de 2019 y los dos últimos un año después y operan desde la base aérea de Talavera la Real, cerca de Badajoz. La Real Fuerza Aérea de Marruecos firmó un contrato con General Atomix por mil millones de dólares por 4 MQ-9 Reaper en su versión Sea Guardian completamente armados. Aeronautica Militare de Italia, el 32 Stormo, el 1 de agosto de 2008, le fueron entregadas cuatro aeronaves y sus respectivas estaciones en tierra de más de cinco años de mantenimiento por un total de 330 millones de dólares. En noviembre de 2009 se ordenaron otras dos aeronaves adicionales. El 3 de noviembre de 2015 los Estados Unidos aprobó un acuerdo que abarcaba la integración de armas en los aviones Reaper de Italia, lo que lo convertiría en el primer país fuera del Reino Unido en armar el dron. La posibilidad de aumentar la contribución a las operaciones de la OTAN en la coalición, de mejorar la flexibilidad operativa y de aumentar la supervivencia de las fuerzas italianas motivó la solicitud. Las características principales son, tripulación, un piloto y un operador de equipos. Longitud, 11 metros. Envergadura, 20 metros. Altura, 3,6 metros. Peso vacío, 2.223 kilos. Peso máximo al despegue, 4.780 kilos. Planta motriz, un motor aeronáutico garrete PE331. Potencia, 900 HP. Velocidad máxima operativa, 482 kilómetros por hora. Velocidad crucero, entre 276 y 313 kilómetros por hora. Alcance, 28 horas. Radio de acción, 1850 kilómetros. Alcance en combate, 14 horas completamente cargado. Techo de vuelo, 15.000 metros. Armamento, 7 puntos de anclaje con una capacidad de hasta 680 kilos en dos bodegas interiores, hasta 340 kilos en los anclajes centrales, hasta 68 kilos en los anclajes exteriores, para cargar una combinación de cohetes AIM-92 Stinger. Misiles hasta 14 AGM-114 Hayfire. Otros, dos bombas GBU-12 Pabewai-2, se está probando la implementación de la GEDAM. Aviónica, radar AN, AP y 8 Lynx 2 radar. Sistema de adquisición de blancos AN-DAS-1MTSB. Aviónica, radar. Sistema de adquisición de blancos AN-DAS-1MTSB.